Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer, el nuevo irá. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Y ahí, juntitos todos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, nos llevo de la mano, corazón. Y ahí nos vamos.